Y en esta oportunidad vamos a hablar con Raúl Oroño, que pertenece al Colegio de Farmacéuticos del Partido de Pilar y es uno de los organizadores de la Maratón de Delviso. Raúl, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Sí, todo muy bien. Ya con los preparativos, los últimos preparativos para la 17 Maratón de Delviso. Así que muy contento, con mucha expectativa. Hay muchísimos inscritos ya en este momento. Y contento de poder realizarla nuevamente. Después de muchos problemas en lo económico, en un montón de otros inconvenientes, pero con el apoyo de la municipalidad, del Colegio de Farmacéuticos, de la cooperativa telefónica Delviso, este gran evento familiar deportivo que se realiza en Delviso se puede hacer nuevamente. Raúl, te invito a que te acerques un poquito al micrófono. Ahí está, perfecto, excelente. ¿Qué te iba a decir? Maratón número 17. Muchísimo. Un desafío, la verdad que poder haber crecido tanto a través del tiempo. Arrancaron, me comentabas en la previa, con unos 100 participantes. Y ahora van por más de 5.000 personas. Sí, la verdad es que se organizó en forma muy espontánea, junto que tenemos que mencionarla, porque la verdad que fue un poco la iniciadora de todo esto, es Liliana Monge, que en su momento era concejala por el viso. Y realmente ella fue el motor donde se acercó, sabiendo que a toda nuestra familia, digamos, le gustaba el deporte, a ver si existía la posibilidad de darle una mano para ayudarla. Y la verdad que a partir de ese momento, trabajamos en conjunto con él, con Sergio Ruso, también con su marido y su familia. Y esa fue la base, la semilla, que hizo que fuera creciendo año a año hasta tomar unas dimensiones que, en ese momento, impensadas. Totalmente, y para hacer una maratón de una localidad es enorme, porque la verdad que estamos hablando de 5.000 personas, y si querés después entramos en todas las categorías que compiten, que son un montón, que la verdad que cuando lo vi, me sorprendí, digo, está toda la familia incluida, porque eso es lo mejor que tiene el evento. Bueno, la realidad es que la búsqueda desde el principio se mantuvo en la esencia, que es buscar que sea un evento deportivo, familiar y solidario, e inclusivo. Bueno, justamente por eso, porque buscamos que participen todas las edades, toda la familia, amigos, y que el fin es juntarme alimentos para los comedores de la zona. Y la verdad que la gente se solidariza mucho, traen, colaboran, y realmente es un placer cuando vos entregás los medicamentos y saber que lo que vos hiciste generó algo útil para los demás. Yo creo que está excelente el fin solidario, y también el hecho de la maratón en sí, voy a repasar un poquito las diferentes competencias que tiene el evento, tiene 10 kilómetros con chip para los que corren profesionalmente, o por lo menos se dedican profesionalmente al tema, un participativo que es un poco una caminata para todo el mundo, perdón, la caminata que es para todo el mundo, 3 kilómetros participativo para los que recién empiezan a competir, una bicicliteada y carrera kids. Creo que además de ayudar a los comedores, que es algo que me parece fundamental, más en un momento de la Argentina bastante complejo, este tipo de eventos son para la comunidad, y ya es un gran fin en sí mismo, porque juntarte con tu vecino, hacer actividad con tus hijos, con los amigos de tus hijos, ya de por sí eso es un momento de encuentro para la comunidad, que la verdad que siempre viene bien. Si yo siempre lo menciono, Javier, y además de lo que decís vos, la cantidad de, o sea, esta maratón solamente es posible por las dimensiones que tiene, y por la cantidad de voluntarios que se presentan. La Maratón del Viso es 120 voluntarios, o sea, gente que se presta a trabajar... Muchísima gente. ...un día domingo desde muy temprano, y que colabora en distintas cosas, en la hidratación, en la organización, cada uno cumpliendo su función, pero en forma solidaria y cooperando para un fin común, que es que la gente de Del Viso, del Partido de Pilar, de toda la Provincia de Buenos Aires, venga y disfrute de nuestra localidad. Uno de los lemas de la carrera, del evento, es orgullosamente del diseño. Y realmente todos los que vivimos en Del Viso, estamos muy orgullosos de nuestra localidad, y queremos representarla en este evento de la mejor manera. Desde la persona que llena los chips, hasta el que, por ahí algún vecino que colabora dándole agua, o nos ha ocurrido en días de mucho calor, cuando el evento, digamos, toca algún día de muchísimo calor, gente que con las mangueras refresca a los atletas, así que realmente es una emoción muy grande cuando ves a tus vecinos, a gente conocida, trabajando desinteresadamente en un evento que es para la comunidad. Está excelente. Y también repasaba un poco el recorrido que hace, y también está bueno porque arranca en un punto que quizás no existía hasta hace poco tiempo, y ahora se volvió un lugar neurálgico de la localidad, como es el Parque Del Viso, ahí cerquita, por Lizando de la Torre, cerquita de la estación de Del Viso, que para el que no lo conozca, que vaya a recorrerlo, es un espacio público verde espectacular, que la verdad que uno por ahí no se da cuenta en su momento cuando no estaba, pero que ahora que está te das cuenta de la cantidad de la participación de la gente y cómo aprovechas espacio, y que aparte de eso después recorre el resto, gran parte de la localidad, y bueno, que también sirve para conocer un poco los diferentes barrios. Sí, nos ha pasado de gente que posterior a la carrera nos ha dicho, me sorprendió Del Viso, recorremos varios barrios, como La Loma, Del Viso Centro, William Morris, en algunas de las carreras hemos atravesado Villa del Carmen, y la verdad que es, lo que te digo, es mostrar cómo somos. Quizás hay lugares por ahí que le pueden aparecer más lindos, mejores, más amenos, pero la verdad que la gente que viene de otros lugares y que no conoce nada de El Viso, se lleva una imagen de lo que somos. En general, la mayoría de la gente que vive en Del Viso, como te digo, es solidaria, es participativa, o sea, no se queda, sino que participa, aún los vecinos por donde pasa el recorrido, y es activa, así que es un reflejo de lo que somos. El paseo del Viso, uno, como decís vos, Javier, se ha convertido en un punto central en la vida de Del Viso, y habla de la necesidad que teníamos de punto de encuentro. Y eso, bueno, gracias a la gestión que ha hecho la municipalidad, digamos, en la etapa de Federico Achaval, que la verdad que nos ha, o sea, se han puesto la camiseta, de alguna manera, de la gente de Del Viso, y vos lo ves con la cantidad, está el polideportivo, y el paseo del Viso. Y acertado, muy acertada decisión, y bueno, y por eso es que elegimos ese lugar como centro de inicio, y uno de los lugares que para nosotros, que estamos muy relacionados con la salud, también nos parece muy importante, es el vacunatorio del kilómetro 46. Todos los que estamos relacionados con la salud, no podemos despegarnos de lo que fue la pandemia, y todos tenemos alguna pérdida, o alguna persona cercana que ha fallecido, que le ha pasado muy mal, y la verdad que la gente que ha luchado, y ha trabajado, aún en circunstancias muy adversas, merece un homenaje, y el homenaje que brindamos, digamos, desde el evento, es el hecho de que pasen los 10 kilómetros, la marea de camisetas pasa por ese lugar. Excelente, hermoso. Te quería preguntar por la frase, el eslogan del evento, que es medicamentos seguros. Carlos, quería que me cuentes un poquito por qué esa lección, creo entenderlo ahora que vas comentando algunas cosas, pero aprovechá y aclararlo vos. Bueno, medicamentos seguros es una campaña que bajó otro lema, pero venimos realizando hace muchos años desde el Colegio de Farmacéuticos, que la única manera de adquirir un medicamento seguro, legal, y a un costo razonable, que está estipulado, digamos, por el Ministro de Salud, es en la farmacia. Es la única manera. El canal del medicamento es laboratorio, droguería y farmacia. De esa manera, la única manera de recibir un medicamento seguro, confiable, es de las manos de un farmacéutico. Así que todos los inconvenientes de salud que se producen por medicamentos falsificados, truchos, vencidos, es por justamente no adquirirlos en el lugar adecuado. Claro, no me quiero meter en eso en esta oportunidad, pero hay como una intención de que se libere la venta de medicamentos en diferentes puntos. ¿Puede ser o me equivoco? Sí, y es una de las principales luchas que está presentando, no solamente los farmacéuticos, todo el que tiene que ver con la salud, porque va en contra totalmente de lo que es la parte sanitaria. O sea, va contra manos de los países más evolucionados del mundo. Ningún país del mundo tiene una legislación como está planteando en este momento el gobierno, de la mano de Sturzenegger. ¿Podemos poner nombre y aprecio? Sí, totalmente. Que es liberar los medicamentos a que los puedan adquirir. El medicamento utilizado adecuadamente es el remedio al problema de salud. Y usado inadecuadamente puede provocar la muerte. Entonces, la única manera es regularlo. Regularlo a través del farmacéutico, a través del médico. O sea, solamente de esa manera. Y es más, o sea, lo que se está intentando a nivel mundial es aunar a todos los profesionales que haya, por ejemplo, una historia clínica única donde se sepa el historial de la persona para no hacer, digamos, que no haya ningún inconveniente de interacciones o que por alguna enfermedad pueda provocar algún inconveniente. Excelente. Así que sí, está más fresca que nunca esta lucha en contra, o sea, ni siquiera, eso no es una lucha en contra de nadie. Es a favor de la salud de todos. Entonces, esta campaña tiene que ver con eso. Y desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Pilar, o en realidad de toda la provincia, porque llega gente de toda la provincia y de todo el país a nuestra carrera. Digo nuestra porque me siento orgulloso de pertenecer y de aportar este granito de arena. Se hace una campaña muy importante para concientizar a la gente que el medicamento debe adquirirse solamente en farmacia. Excelente. Y por último, te quería preguntar, hay una parte fundamental, en realidad me quedan dos preguntas. Por un lado, tienen ahí como una iniciativa con camisetas que quiero mostrar la que me trajiste. Está buenísima. La voy a mostrar ahí en pantalla. Bueno, esa es una remera que la verdad que nos reflejó mucho porque esa la hicimos durante el 2022 y refleja un poco el espíritu de pertenencia. Bueno, en este caso, a la Argentina es la remera alternativa de la selección y la gente está chocha y bueno, de alguna manera las remeras se entregan solamente a los atletas de 10 kilómetros. Bien. La idea es reconocer de alguna manera un atleta que viene preparándose y que por ahí hace un esfuerzo y entonces le entregamos a los mil primeros atletas de los 10 kilómetros que se acrediten una remera que realmente es de muy buena calidad y que se puede volver a utilizar. Y esto se da gracias a los sponsors. Así que siempre agradecer a lo que es Colegio de Farmacéuticos a la cooperativa telefónica digamos Connie Mowey que es la telefonía móvil desde el viso. Así que bueno, es muy importante y la maratón es gratuita o sea, entregando un alimento no perecedero. Bien. Y por último recordemos formas de inscribirse para esta carrera que nada, que ya falta muy poquito. Bien, la forma de inscribirse es a través de las redes sociales Facebook o Instagram Maratón del Viso y ahí van a encontrar un link o un QR lo que les resulte más cómodo y a partir de ahí es muy intuitivo van a pedir algunos datos nombre, apellido, DNI, la categoría a la cual pertenecen de acuerdo a la edad de nacimiento y después en qué modalidad. Si en los 10 kilómetros con chip esa es una de las cosas por ahí que quería mencionar Javier es que la maratón ha crecido mucho en nivel también no solo en participación sino en nivel a partir del chip. El chip lo que permite es registrar el tiempo de forma muy precisa y eso le da al atleta la posibilidad de tomar como oficial ese tiempo. O sea, en su vida deportiva si él quiere por ejemplo presentarse en alguna carrera más importante o en algún él puede poner como antecedente oficial el tiempo registrado en la carrera del viso. Excelente. Bueno, eso es un salto en la profesionalización de la maratón y calculo que para todo aquel que compita le viene bárbaro. Sí, y los atletas que conocen lo saben así que el nivel de la carrera no solamente la cantidad de participantes sino el nivel de la carrera ha aumentado muchísimo en los últimos 7 años que es cuando incorporamos el chip. Excelente. Bueno, le recordamos a la gente la carrera se va a realizar el 17 de noviembre de este año a las 9 horas así que estén atentos todo aquel interesado en participar ya vaya poniéndose las pilas busquen redes sociales para inscribirse y bueno me pegaré una vuelta porque yo estoy en el viso así que me tengo que pegar una vuelta aunque sea de haber sabido antes me requería para la organización aunque sea para dar una mano pero en este caso aunque sea para ir a chusmear un poco sacar unas fotos y ver a la gente y saludar un poco. Bueno, Javier desde ya muchas gracias la verdad que te felicito por el programa ya hace un año y medio que están acá en la zona y la gente te escucha mucho te sigue así que estoy muy contento por este programa muchos éxitos a vos y al streaming y la verdad que están siguiendo la movida moderna de comunicación muchas gracias por recibirlo y poder difundir la carrera. No, no hay por qué y bueno obviamente para cualquier tipo de novedad que necesites tanto del colegio como de la maratón obviamente estamos abiertos y las puertas bueno ya sabés dónde estás venís golpeás y pasás directamente bueno muchas gracias me resultó muy amigable también la charla me alegra nosotros vamos a un mini corte y ya volvemos ahí para charlar un poco de deporte de cómo sufrimos en el día de ayer